Estamos nuevamente ante la Defensoría del Pueblo exigiéndole a este organismo cumpla su función de defender los derechos del pueblo merideño. Estamos viviendo una profunda crisis de servicios públicos, especialmente en materia de electricidad. Mérida se está estrenando como un estado con indicadores de enfermedades de morbilidad asociados a falla eléctrica, algo que no tiene precedentes en nuestro estado ni en nuestro país. Y nosotros estamos haciendo un llamado en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos, con todos los que formamos parte de la Coalición Anticorrupción de Mérida, para exigirle a todas las autoridades con competencia en salud a que se dediquen a buscar soluciones efectivas, eficientes y prontas al problema de la luz que está menoscabando el estilo de vida de todos los merideños. A las autoridades regionales y locales le hacemos un llamado a que se aboquen a buscar políticas públicas efectivas para resolverles los problemas puntuales a los merideños. Ya basta de políticas populistas, de políticas de fiestas populares, de parranda, de pintura y bombillos que no están trayendo ningún beneficio verdadero a los merideños, por esto que nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida siguen en estados y niveles muy deficientes. Realmente ratificamos nuestro llamado y nuestro compromiso a seguir luchando y trabajando por el rescate de la dignidad del pueblo merideño.